Frecuencia Legislativa Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes Debates Proyectos Proyecto de ley número 097, 2015 Cámara Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa Y escuchamos esta canción de Carlos Vives que lleva por título La Fantástica En esta mañana de domingo, aquí desde Frecuencia Legislativa El programa institucional de la Cámara de Representantes A través de la Radio Nacional de Colombia Carlos Vives hace con esta canción un homenaje al Corralito de Piedra A la capital del departamento de Bolívar a Cartagena Precisamente en el año 2013 Esta canción del cantante colombiano Fue escogida como el tema oficial de las fiestas de independencia en aquel año Y hace parte del álbum Corazón Profundo Y en esta canción se describe a muchos personajes de la ciudad También menciona a los folcloristas Y encierra entonces todo lo que es un homenaje a Cartagena La tenemos precisamente porque este fin de semana En Colombia se celebra la independencia de esta hermosa ciudad Como todos sabemos se celebró el pasado 11 de noviembre Pero se corre al siguiente lunes Por eso tenemos puente en este fin de semana ¿Es así no Claudia? Claro Johncito, una felicitación a todos los cartageneros Que el pasado 11 de noviembre cumplieron 209 años de su independencia Un saludo fraternal a toda mi familia en Cartagena La verdad que Claudia nació en esta ciudad del Caribe colombiano Claro, el sabor se lleva en la sangre y eso no se puede esconder Muy bien querida Claudia, ¿qué frase tiene para iniciar el día de hoy? No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres Sino que tengan más poder sobre sí mismas Una frase de Mary Shelley, una escritora dramaturga Fue autora del libro Frankenstein Un buen mensaje querida Claudia para todas las mujeres colombianas De empoderamiento a propósito del avance que ha tenido ya el código electoral O el nuevo código electoral en la Cámara de Representantes Y también junto con la Comisión Primera del Senado Donde se ha ya aprobado la lista paritaria para elección en corporaciones públicas Un 50-50 en participación en las listas electorales Así es, entonces así vamos a las noticias a conocer detalles de esta información Y otros proyectos que avanzan en la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa El programa institucional de la Cámara de Representantes Presidente Germán Alcides Blanco Primera Vicepresidente Astrid Sánchez Montes de Oca Segundo Vicepresidente Germán Navas Talero Secretario General Jorge Humberto Mantilla Director Administrativo John Abiud Ramírez Jefe de Comunicaciones Paola Rodríguez Está la información con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes El proyecto de ley que expide el nuevo código electoral Viene avanzando en la discusión y aprobación de la mayoría de sus artículos En las comisiones primeras conjuntas Información con José Ballesteros De esta manera, cumpliendo con el mensaje de urgencia del Gobierno Nacional Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron esta semana los artículos que permiten expedir El código electoral Entre los temas está fortalecer y profesionalizar la registraduría La paridad de género en la política Regular y poner en cintura las encuestas electorales El voto virtual y remoto El representante por el partido Cambio Radical César Augusto Lordui Maldonado afirmó A pesar de muchas oposiciones, creo que vamos a salir adelante con el tema del voto electrónico No es posible que Colombia en pleno siglo XXI y aún con experiencias internacionales tremendamente exitosas Aunque hay unas que no lo son Hemos avanzado en la posibilidad de que se apruebe dicho código en términos electrónicos Que se pueda votar en términos electrónicos Respecto a resolver la paridad en términos de listas electorales El representante César Augusto Lordui Maldonado afirmó Yo creo que hasta este momento el balance que podríamos hacer Desde el punto de vista de lo novedoso, de lo interesante, de lo que cambia El hecho de haberse aprobado la paridad de listas compuestas por mujeres y hombres En un 50% cada uno de ellos para cargos de elección popular Es una propuesta de la doctora Ana María Castañeda Senadora de Cambio Radical y de César Lordui Quien les habla, representante de la Cámara Finalmente aprobaron el artículo 249 que habla de las actividades que realiza la registraduría En cumplimiento de su misión Porque estas constituyen una seguridad y defensa nacional Las sesiones continuarán la próxima semana Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya A tercer debate pasó el proyecto de ley con el que se dictan normas tendientes Al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público Tras su aprobación en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes Información con Joana Quintana La plenaria de la Cámara le dio apoyo mayoritario a esta iniciativa que ofrece mayores garantías a los usuarios del transporte aéreo en el país El representante coordinador ponente Rodrigo Rojas Lara del Partido Liberal destacó la importancia del proyecto Recordemos que este proyecto de ley dentro de los muchos propósitos y el que es fundamental que es garantizar y proteger al consumidor aéreo en nuestro país Lo que busca también es armonizar y crear una normativa única Frente a la dispersión que existe hoy en día legalmente en las normas que protegen a este tipo de consumidor Entonces en ese sentido recordar además que los recursos no están en la ley Efectivamente es el del código administrativo pero no aplica para particulares como es el caso del vínculo entre pasajero y aerolínea Por su parte el representante Fabio Arroyave del Partido Liberal, autor principal de este proyecto de ley Agradeció a todos los congresistas en plenaria por haber realizado sus aportes en el debate para desarrollarlo Y del mismo modo haber permitido la continuidad del proyecto de ley Además realizó un llamado a las aerolíneas y precisó que no hay que sentir molestias con este proyecto si se cumplen las normas Agradecerle a la mesa directiva y por ayudarnos a sacar adelante tan importante proyecto Al doctor Rodrigo Rojas, coordinador principal Mil y mil gracias por su apoyo desde la Comisión Sexta, a los demás ponentes A la Comisión Sexta, gracias por todo el apoyo Pero sobre todo gracias porque en el debate que se ha realizado El proyecto hoy es mucho mejor que el proyecto que junto con mi equipo radicamos hace ya dos años más o menos Aunque este proyecto de ley tuvo varias polémicas, los representantes lograron llegar a un consenso Y llevarlo así a sus dos últimos debates en plenaria del Senado de la República Informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana Con el fin de atraer inversión nacional y extranjera, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida Y estimular el desarrollo en las regiones, se radicó en la Cámara de Representantes Es un proyecto de ley que busca consolidar a Barranca Bermeja como zona económica y social especial Informa William Oliveros Buen día John Por tal motivo, el representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander, Oscar Villamizar Y con el fin de lograr estimular la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de obras por impuestos En el puerto petrolero, radicó en la Cámara de Representantes el pasado 11 de noviembre Un proyecto de ley por el cual se podrá convertir el distrito de Barranca Bermeja En zona económica y social especial CC Que busca que Barranca Bermeja sea reconocida como una zona económica, social y especial Generando un régimen tributario especial Que busque que las empresas puedan hacer inversiones Puedan hacer inversiones para generaciones de empleo y desarrollo Lo que estamos buscando aquí es una exoneración de la renta Para que de alguna manera se le dé un alivio a esos empresarios Más en esta época de COVID Pero sobre todo devolviéndole a Barranca Bermeja Todo lo que le ha dado no solo al departamento de Santander Sino al país en materia de recursos de regalías por extracción de petróleo De ser aprobado este proyecto de ley Dentro de los beneficios de declarar a Barranca Bermeja como zona económica y social especial CC En Santander estarían Que durante los primeros 5 años de la constitución de las empresas La tarifa del impuesto sobre la renta será del 0% y del 50% para los siguientes 5 años Y otro de los grandes beneficios serán las obras por impuesto Por medio de proyectos relacionados con el suministro de agua potable Alcantarillado, energía, salud pública, educación pública O construcción y reparación de infraestructura vial Entregando más progreso y desarrollo a Barranca Bermeja Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros En primer debate de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes Ha aprobado el proyecto de ley que busca la creación de una cédula Para la identificación de animales de compañía Toda la información con Claudia Ventura El proyecto de ley liderado por Eduard Rodríguez Representante a la Cámara por el Centro Democrático Y que recibió el respaldo de la Comisión Quinta de Cámara de Representantes Busca otorgar una identificación a las mascotas Mediante el uso de microchips El proyecto de ley de cédula o pasaporte animal Es un proyecto muy bonito Que nos va a permitir identificar plenamente a nuestras mascotas Y nos va a ayudar a ser mejores tenedores responsables A la hora de mantener a nuestras mascotas Va a crear un sistema único Para que cuando se pierdan Sean fácilmente llevadas a un calle A un veterinario y a través de un chip Se pueda leer su nombre, dirección Quién es el dueño Y dónde pueden contactar La iniciativa además incluiría Que el chip se implemente de manera voluntaria Animales que están en otras condiciones Diferentes a las de compañía Tal como lo expresó el representante Del Centro Democrático, Juan Espinal Incluidos aquellos que estén en hogares de paso Albergues, refugios, estamentos públicos Animales en situación de calle De forma progresiva Recuerde que ahí la palabra voluntaria Es supremamente importante La información recolectada serviría para controlar La comercialización, reproducción y cría de animales de compañía Informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura Esta semana comenzará la discusión de renta básica En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Así lo dieron a conocer Los representantes David Racero, Carlos Carreño y Carlos Julio Bonilla El articulado que comenzaría su trámite En la Cámara Baja Es respaldado por 137 organizaciones sociales De todo el país La información con Yudi Cetín Gracias John Este proyecto de ley de renta básica ya Busca que la entrega de esta renta Tenga una perdurabilidad mínima de 6 meses Y tenga el carácter de ser individual Incondicional, inalienable Imprescriptible e inembargable Así lo manifestó el representante Carlos Julio Bonilla Del Partido Liberal Consideramos que es un esfuerzo gigantesco De reactivación económica Porque parte del hecho de la demanda Si la gente tiene ese recurso Pues va a haber una situación de compra-venta De bienes, de todo esto Entonces no se puede ver simplemente Como lo presentan algunos Como un subsidio, como un recurso regalado Sino que también es una estrategia de reactivación económica La renta básica mensual sería de 351 mil pesos Un valor por encima a la línea de pobreza Según el representante por la vista de la decencia David Racero El valor mensual que tenemos contemplado De esta renta básica es de 351 mil pesos 351 mil 121 pesos Que está por encima de la línea de la pobreza Que la contempla, que la arroja el propio Adane Hace un par de meses, un mes y medio La línea de la pobreza hoy en Colombia Está entre 27 mil pesos Si se pueden fijar El ingreso solidario Que está entregando hoy El gobierno nacional y que se ofana Como una de sus grandes medidas No alcanza ni siquiera a cubrir La línea de la pobreza extrema Finalmente, el proyecto de ley Contempla que se priorizará A quienes se encuentre en los niveles 1 y 2 del CISBEN Cerca de 32 millones de personas Serían beneficiadas Informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetina Gran aumento en el número de niños, niñas y adolescentes Que fueron reclutados por grupos armados ilegales Durante el primer semestre de este año Fue una de las denuncias realizadas por los representantes En debate de control político Informa Julián Martínez En el debate que se llevó a cabo en la Comisión Segunda Sobre el reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales El representante a la Cámara por el Partido Liberal El doctor Carlos Adolfo Ardila Mencionó que durante el primer semestre de 2020 Se incrementó en un 500% El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes Comparado con el mismo periodo del año 2019 190 niños, niñas y adolescentes Entre enero y junio de este año, del 2020 Han sido reclutados por grupos al margen de la ley Muchos creerían que este es un fenómeno propio de las zonas rurales Pues resulta que no Aquí en Bogotá también se da Y luego miraremos en detalle por qué se da ese fenómeno Porque también se utiliza a los mismos Para la comisión de delitos Y en eso las ciudades son protagonistas También señaló que desde 2017 La Defensoría del Pueblo dio alerta Sobre los departamentos más vulnerables Entre los que se encuentran el departamento de Antioquia Putumayo, Arauca, Chocó, entre otros Por su parte, la doctora Astrid Sánchez Montes Representante a la Cámara por el Partido de la U Dio algunos datos del problema que vive el departamento del Chocó Respecto al reclutamiento infantil En el Chocó hay más de 40 grupos criminales organizados Nuestros niños y niñas y jóvenes Tienen dificultades para acceder a la educación Chocó es un departamento con ausencia de tecnología Y solo el 21% de los alumnos del Chocó Tienen acceso a un computador una vez al mes Pero necesitamos ejecución Necesitamos que las cosas reales Llegan a nuestro departamento para nosotros poder arrebatar A estos violentos, a nuestros niños y niñas Al finalizar este debate El representante a la Cámara por el Departamento del Putumayo Carlos Ardila Expresó su preocupación por la falta de aplicación En las rutas de prevención Por parte de las entidades encargadas De diagnosticar y solucionar El problema del reclutamiento infantil Informó para la Frecuencia Legislativa Julián Martínez 3-2-1 Esta semana que terminó Se presentó un brote de COVID Al interior de la Cámara de Representantes La Corporación respondió de manera inmediata Para cerrar el cerco epidemiológico Y evitar la propagación del virus Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud Representantes y funcionarios Se aislaron mientras salían los resultados De la prueba Esta semana las sesiones volvieron a la virtualidad Al respecto, el presidente de la Corporación Germán Blanco Las medidas de bioseguridad No solamente se aplicaron Sino que se extremaron La presencia de la ARL De las áreas de seguridad ocupacional De la Cámara de Representantes Y el autocuidado de los distintos parlamentarios Pues fue evidente Lamentablemente Un caso de COVID Obligó el levantamiento de la plenaria Lo que permitirá en el estudio En este tiempo Evaluar futuras Citaciones presenciales De esta corporación Y así desde la virtualidad Continuarán las sesiones Esta próxima semana Este es el bloque informativo Con las noticias De la Cámara de Representantes Sigue toda la actividad De la Cámara de Representantes Por frecuencia legislativa Y escuchamos a Job Sass Con este tema Que lleva por título Beautiful San Andrés Una hermosa canción Que nos lleva a esa hermosa isla Del Caribe colombiano Y la tenemos precisamente Porque nuestra invitada especial En esta sección Es la representante De la Cámara Del Partido Liberal Elizabeth J. Pan De esta zona del país Hablando de la crisis económica Que vive la isla Debido a la pandemia del COVID Y también por la ola invernal Que ha dejado el paso Del huracán ETA Que tiene sumido en la crisis A este sector de nuestro país Con ella estuvo Nuestro compañero José Vicente Mogollón Para frecuencia legislativa Programa de la Cámara de Representantes Estamos hoy En una mañana Algo fría todavía Aquí en Bogotá Con la representante Por el departamento De San Andrés Providencia Santa Catalina Y demás islas Que adornan Adornan nuestra geografía colombiana Representante Muy buenos días Bienvenida nuevamente A la montaña Bienvenida al clima frío Muy diferente A lo que estamos disfrutando En este momento En San Andrés Cuéntenos ¿Qué proyectos Está en este momento Trabajando en la Cámara de Representantes? Un saludo muy especial Desde el archipiélago Más lindo de Colombia Más lindo del Caribe Occidental Más lindo de América Con el cordobo especial Más grande Uno de los más grandes del mundo Quiero saludarlos A todos los colombianos Que nos están escuchando A esta hora de la mañana Sí, son muchas cosas Que estamos haciendo Por San Andrés Usted sabe Que en este momento Estamos en crisis Y lo que necesitamos Es reactivar La vida económica De San Andrés Volver la empleabilidad De las islas Recuperar Los ecosistemas Que han sido abatidos Antes por la pandemia COVID Ahora por El paso Del huracán ETA Que nos tiene Todo el sector sur De la isla de San Andrés Y el municipio de Providencia En grandes situaciones Críticas Que ha permitido Que el gobierno Lo declare En emergencia Manifiesta Por toda la situación Que vive el archipiélago En este momento Representante Con relación Al sistema general De regalías ¿Cómo va avanzando Este proyecto? Bueno Hoy acabamos de aprobar En primer debate El proyecto regalía Donde estamos Invirtiendo En todas las regiones Del país Más de 17 billones De pesos Buscando precisamente Eso Reactivar La economía De las regiones Productoras Y no productoras Que en este momento Por situación De la pandemia Están en crisis total Sobre todo Aquellos departamentos Que nos encontramos Alejados Del centro Del país De la Colombia Profunda De la Colombia Distante Somos los que más Visionamos Estos recursos De regalías Como un salvavidas Para volver otra vez A toda la actividad Económica Volver otra vez A la empleabilidad Que tanto afecta A estas regiones El aislamiento Por la pandemia Los huracanes La economía Definitivamente En quiebra ¿Qué va a pasar Con San Andrés? Bueno La situación Es bastante difícil Le decía La esperanza De nosotros Está puesta Precisamente En recursos Como los de regalías Que por primera vez Luego De esa nueva Política De manejo De los recursos De regalías Van a tener Los gobernadores Una descentralización Completa Donde ellos Van a poder Decidir Por esos recursos Donde van a poder Viabilizar su proyecto Donde van a poder Priorizar las necesidades Reales Que necesitan Estos departamentos En crisis Y sobre todo Los departamentos Más pobres del país Entonces San Andrés Necesita este apoyo Y muchos más Necesitamos Que el gobierno Nacional Mire de una forma Diferente San Andrés Como lo que significa Esa diferencialidad De un departamento Insular En medio del Caribe Donde en este momento Después de la pandemia Nos encontramos En pos de reactivar En pos de buscar Que nuestra economía Vuelva a circular En pos de volver A dar el empleo En pos de que Nuestros estudiantes Vuelvan a estudiar Y no se queden Por fuera de las universidades De los colegios En pos de que Las familias Puedan alimentarse bien Toda esta situación Agrava muchísimo más El costo De las canastas Familiarias En las islas Lo básico Es muy difícil Porque el transporte Cuesta muchísimo El sistema De tarifas Portuarias En Colombia Está en dólar Más todo el movimiento Portuario Y esto Cada que suba Un dólar Así fluctúa El precio De los productos De la primera necesidad Entonces La situación Es muy difícil Para aquellos padres De familias Que viven Con el salario mínimo Para alimentar A los niños Nuestros niños No están alimentándose bien Porque si compran El arroz No pueden comprar Una fruta Para el niño Entonces la situación Es bastante Por eso estamos Haciendo un llamado Al gobierno nacional Para que mire De una forma diferente San Andrés Que busque realmente Reactivar Al comercio De las islas Al turismo De las islas Que son las dos fuentes Más grandes de empleabilidad Que tiene nuestro departamento Entonces eso estamos En proponer Estamos En este momento Coordinando una reunión Con la alta consejera Para las regiones En busca De presentar Una propuesta Donde nosotros Vamos a Hacer un gran pacto Por el departamento Del archipiélago De San Andrés Providencia Santa Catalina En busca precisamente De todas las necesidades Solucionar las necesidades Que tiene en este momento Nuestro pueblo Representante Frecuencia Legislativa Están en este momento En 53 Emisoras A través de todo El país Todo el continente El pedido De una raizal De San Andrés Para los que vivimos Aquí en el continente Es que todo lo que dicen Amar a San Andrés En este momento Es donde todo el país Debe volcarse Todas las instancias Del Estado colombiano De los grandes empresarios Que se han disfrutado Muchísimo De la isla Del turismo De la isla Necesitamos un apoyo Que miren realmente A San Andrés Como lo que es Necesitamos de que Los colombianos Nos visiten Nosotros a pesar De toda esta situación Seguimos siendo Una de las islas Más encantadoras Que tiene el mundo Y que en este momento Necesitamos es eso Es que ustedes Nos visiten Para que puedan Disfrutar de la belleza Pero también apoyen A esa reactivación De la economía Estamos preparándonos Para ese nuevo turismo De calidad Y de exigencia Que van a apetecer Nuestros turistas Por todo el tema De seguridad De bioseguridad Atendiendo El COVID-19 Entonces desde el aeropuerto Desde los prestadores turísticos Desde cada uno De los sitios Desde la hotelería Desde las posadas nativas Desde la persona Que le vende A través de nuestra Fiativa O las mesas Que se ubican Alrededor de la isla Donde venden Los productos típicos De la isla Podamos nosotros Tener seguridad Para ese turismo Tan exigente Que en este momento Viene a la isla Y serán unos Bienvenidos A todo esto Entonces necesitamos Realmente Es que Sigamos Pidiéndole A través de ustedes Al gobierno nacional A que apoyen A la isla A que Viren no solamente A San Andrés Sino también Providencia Santa Catalina Y hacia los calles También porque necesitamos Reactivar los calles Para que haya más pesca Para recuperar Nuestros ecosistemas Que la reserva De biósfera Sea respetada Por lo que fue visionado Para una subsistencia alimentaria Para el archipiélago De San Andrés Y que en ese momento Por toda la pesca ilícita Nos vemos en bastante aprieto Para que eso realmente Sea tenido En cuenta Como esa visión Por la cual fue Dada la reserva De biósfera Sea Floor Era la representante De la Cámara Elisabeth Jane Pan Del Partido Liberal En esta sección De nuestro invitado especial Estás escuchando Frecuencia Legislativa El programa institucional De la Cámara de Representantes Y bien de la música De San Andrés Volvemos a la canción Con que iniciamos Nuestro programa El día de hoy La Fantástica De Carlos Vives Recordando La fiesta de independencia De nuestra hermosa Cartagena Mañana de Puente Este fin de semana De Puente Festivo Precisamente por esta Celebración Claudia Sí John A propósito Esta semana Se celebraron Los 101 años De la Fuerza Aérea Colombiana Y extendemos Nuestras felicitaciones Así es El saludo Desde acá De Frecuencia Legislativa A toda la Fuerza Aérea Colombiana Hoy le recuerdo Claudia Que también Es el Día Mundial Sin Alcohol Es una fecha Establecida Por la Organización Mundial De la Salud Con el claro objetivo De concienciar A las personas De todo el mundo Sobre los daños Físicos y psicológicos Que produce El consumo De esta sustancia En nuestro organismo Así que Pues por lo menos El día de hoy Sin alcohol ¿Será que se cumple? Claro John Los colombianos Estamos muy juiciosos Cumpliendo el tema De la cuarentena Y aunque se acercan Las fiestas decembrinas La idea es seguir Guardando el distanciamiento Y el autocuidado Bueno Vale la pena intentarlo El mensaje Que queremos dejar Al finalizar ya Frecuencia Legislativa En nuestras redes Claudia Pueden seguirnos en Facebook Como Cámara de Representantes Colombia Y en Twitter E Instagram Como Arroba Cámara Colombia Y si quieren interactuar Con el presidente De la corporación Pueden hacerlo a través De su cuenta de Twitter Arroba Germán Blancoa O en nuestra página web www.camara.gov.co Estuvimos con ustedes Hoy en cabina Claudia Ventura En la parte técnica Jonathan Arias Quien les habla John Contreras Y todo el equipo Periodistas de Frecuencia Legislativa Frecuencia Legislativa Programa institucional De la Cámara de Representantes